En San José quieren a Chino Caballero Como alcalde de este pueblo una vez más Porque es la única manera estoy seguro De continuar con el progreso y avanzar Lo ha demostrado con trabajo y gran pujanza Ser un alcalde para el pueblo ya es verdad Él sabe que es lo que necesita la gente Por eso va la reelección en San José Porque mi alcalde es trabajador, inteligente y luchador Es buen amigo y servicial con los demás Es José sano de corazón que solo quiere el bienestar Por eso el pueblo otra vez lo aclamará Porque mi alcalde es trabajador, inteligente y luchador Es buen amigo y servicial con los demás Es José sano de corazón que solo quiere el bienestar Por eso el pueblo otra vez lo aclamará Chino caballero, alcalde otra vez Porque así lo quiere todo San José Chino caballero, alcalde otra vez Porque así lo quiere todo San José Por lo que hemos hecho hasta ahora Junto a ustedes Por la salud, la educación, los servicios básicos La infraestructura social, deportiva y recreativa Que hoy disfruta nuestros barrios Nos da la fuerza moral para seguir adelante Y porque sentimos las energías positivas Que ustedes nos transmiten Con la voluntad del pueblo y la bendición de Dios Seguiremos por el congreso y bienestar De San José y sus comunidades En San José se nota el cambio y adelanto Porque su alcalde ha trabajado sin parar Estuvo siempre mucho más cerca del pobre Sin olvidar de aquel que tiene un poco más Le dicen Chino y es un hombre muy sencillo Muy apreciado por toda la población La honestidad es una de sus cualidades Por el progreso apoyemos su reelección Porque mi alcalde es trabajador Inteligente y luchador Es buen amigo y servicial con los demás Es José sano de corazón Que solo quiere el bienestar Por eso el pueblo otra vez lo aclamará Porque mi alcalde es trabajador Inteligente y luchador Es buen amigo y servicial con los demás Es José sano de corazón Que solo quiere el bienestar Por eso el pueblo otra vez lo aclamará Por eso el pueblo otra vez lo aclamará Para que la gente lo aclamará Por eso el pueblo otra vez lo aclamará Porque mi alcalde es un hombre muy sencillo Gracias.